Yo creo que el primer tiempo del equipo ha sido sensacional, futbolísticamente yo creo que hemos sido mejores. Ha habido 15 minutos el inicio de la segunda parte entre el Atlético de Madrid y la verdad que ha salido muy bien, con mucha presión, nos ha costado tener la pelota. Ahí ellos han tenido su momento, hemos aguantado bien y a partir del segundo gol otra vez nosotros hemos sido mejores. Es un resultado fabuloso en un campo muy difícil frente a un rival de primer nivel mundial y la verdad que conseguir este resultado nos llena de satisfacción. 0-3 con tres goles de Cristiano, una vez más en un partido vital para nosotros. Cristiano ha sido un jugador decisivo y estamos muy contentos. Hemos realizado un gran trabajo de equipo, muy solidarios. Defensivamente yo creo que el equipo ha estado muy bien. En ese juego aéreo yo creo que Varane ha estado soberbio y en general yo creo que todos han ofrecido un muy alto nivel. Este tipo de partidos donde hay tanta igualdad hay momentos que efectivamente desde el punto de vista psicológico terminan resultando decisivos. Y efectivamente ellos han comenzado muy bien el segundo tiempo con algunas ocasiones. Nosotros hemos mantenido nuestra portería a cero y en esa jugada hemos podido marcar el segundo gol y a partir de ahí lógicamente la distancia era mayor. Y luego ha venido esa jugada la verdad primorosa de Bale con una definición que no era tan fácil porque la pelota venía votando y ha colocado muy bien el pie Cristiano. Y bueno, hemos conseguido el 0-3 y a partir de ahí lógicamente el partido ya estaba claramente a nuestro favor. Hoy es un ejemplo de la plantilla que tenemos. Es verdad que había ausencias de jugadores de gran categoría pero los que han salido han respondido perfectamente ante un rival que está entre los mejores de Europa en un campo muy muy difícil con un público entusiasta. Por lo tanto, una vez más hemos sido testigos de la calidad y la categoría de la plantilla del Real Madrid. Esa es la verdad. Cristiano siempre está. Siempre. Hoy ha marcado tres goles. Marcar tres goles en un partido de este nivel está al alcance de los más grandes. Y que duda cabe que una vez más ha demostrado su categoría. Y sobre todo los grandes jugadores se demuestran en los partidos de enorme dificultad. Hoy este era uno de ellos y él ha respondido perfectamente. Ha marcado tres goles. Ha podido marcar un cuarto en ese cabezazo en el primer tiempo que Oblak sacó creo que en la línea. Y siempre es una amenaza y tiene un espíritu competitivo admirable. Siempre decimos que es un honor que Cristiano esté en nuestro club. Bueno, las tomas eso parece. Pero bueno, en cualquier caso queda una idea de la peligrosidad de Cristiano que en un partido como este, ante una defensa tan sólida como la del Atlético de Madrid, una de las mejores defensas que hay en Europa, ha marcado tres y ha podido marcar un cuarto. Por eso da una idea de la dimensión del jugador. En absoluto. Estamos comprobando que esta liga es muy competitiva y queda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Queda cada vez que nos damos muy contentos, pero todos sabemos las dificultades que nos vienen. Aquí cada tres días tenemos una final.